Buenos días, ¿cómo estás Lisbeth? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Garnoza Alemán, soy especialista en logística aduanas de ProPerú. Yo en ProPerú ya tengo como 10 años de trabajo acá realizando como actividades todo lo que es logística y aduanas a nivel nacional, específicamente. No paro mucho acá en Lima, pero en regiones un poco que hago actividades relacionadas con todos los temas de asesoría, consultas, temas relacionados con todo lo que es la logística de exportación. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante en la parte de transformación digital que han ido cambiando para los operadores logísticos. Yo soy una generación que empezó en los años 90, específicamente en todos los temas de logística. Nosotros estamos haciendo el salto de transición, en este caso de los temas presenciales, que eran, digamos, presentar documentos físicos, ahora ya presentar documentos que son digitales. Eso ha permitido, digamos, basado en dos principios básicos. ¿Cuáles son? En disminuir los tiempos y eso va a permitir que los costos, digamos, logísticos se reduzcan en base a un principio básico que son la que hemos trabajado en estos tiempos, en base a lo que establece la OMS específicamente, lo que es la facilitación de comercio exterior. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Y sobre lo que vamos a trabajar ahora, ¿qué es transformación digital? En el caso, empecemos por el término digital. ¿Ok? Se hace referencia mucho a, en primer punto, el aspecto digital al almacenamiento de información. ¿Qué tan es importante el almacenamiento de información? Como nosotros, en este caso, los que empezamos en una época, en los años 90, en realizar, digamos, en un sistema binario, en este caso 0 y 1. ¿Ok? Que eso, casi toda la gente que ha vivido, digamos, en el tiempo, ha podido identificar que cuando le enseñaran, digamos, un curso de computación, les indicaban, digamos, estos 0 y 1. Pero también establece este tipo de información que es tan valiosa. Mucha gente empezó trabajando sobre unos sistemas, digamos, de almacenamiento que eran unos discos. ¿Ok? Discos flexibles. Y con el tiempo, ahora ya trabajamos con discos que ya no son flexibles, sino son virtuales. Es decir, y ahora la mayoría tiene su información en un Wooden Drive, o como se llama, lo tiene almacenado en este caso, con una capacidad que les permite, digamos, guardar sus archivos, digamos, virtuales. Y en cualquier momento, cuando tienen que hacer una exposición, o cuando tienen que hacer un trabajo, simplemente, digamos, ingresan a ese archivo Drive y comienzan, digamos, a hacer sus actividades ahora más fáciles. ¿Por qué? Porque en estos casos, nos permite que esa información o estos elementos se conozcan, digamos, un aspecto de, de una manera más rápida. Para muchos que trabajamos en la parte logística. Antes nosotros teníamos que presentar documentos físicos a la aduana. Ahora ya no. Ahora tranquilamente los podemos, digamos, presentar, digamos, en forma digital, en, digamos, a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche, o como se llama, a las 7 de la tarde. ¿Ok? Eso nos permite a qué? A poder hacer un trabajo más eficiente. Entonces, esto ha permitido también, digamos, que lo que empezamos algunos, con unos velojes digitales o calculadoras, ahora ya hemos migrado a un sistema, digamos, que nos permita hacer las cosas más fáciles. Ahora, esto marca un aspecto muy importante. Para los que recién empezamos, trabajamos en un sistema que se llama ZMOT, que viene a trabajar sobre empezar de una verdadera en cero. Ahí viene lo importante. ¿Cuánto estás tú dispuesto a hacer ese cambio? ¿Cuánto estás tú dispuesto a dar ese salto de fe de los aspectos físicos al aspecto digital? ¿Ok? Este salto de fe, ¿qué es tan importante? ¿Por qué? Porque si no lo haces, vas a desaparecer en el tiempo. ¿Por qué? Porque vas a sufrir algo que ya está pasando para una determinada generación, que es el alfabetismo digital. Antes, decirse analfabeto era como se llama no saber escribir y como se llama y no saber leer. Ahorita, en estos tiempos, como yo estaba en una reunión, por ejemplo, con unos empresarios, cuando estuve en China, ellos decían que la nueva, en el año 2019, antes de la pandemia, ellos mencionaban, ¿no? Que el nuevo alfabetismo es el alfabetismo digital. El poder no conocer las herramientas digitales, el no hacer una cultura digital dentro de tu organización o no conocer, digamos, hacia qué tendencias digitales está yendo tú, tus clientes. Y no tener también en este trabajo una estrategia bastante fuerte o una estrategia también, en este caso, que te permite comunicarte con ellos, digamos, las 365 días de la semana, 365 días, en este caso, las 24 horas, los 7 días de la semana, correctamente. En este caso, no es que tú trabajas un trabajo relacionado de lunes a viernes. Ahora no. El sistema te permite, digamos, que tú trabajes el lunes a domingo y también, en este caso, no hacerlo también presencial, sino que tú puedes recibir los contactos de tus clientes y también en ese momento hacerlos despachar correctamente. Ahora trabajamos mucho con lo que se llama Cyberday, CyberWow, ¿ok? Que se ha estado aplicando en esta semana de 28 de julio. Antes de 28 de julio, ¿por qué? Porque muchas personas reciben gratificación y ahí viene en qué lo invierte ese dinero. Si lo van a invertir en aspectos, digamos, como, por ejemplo, computadoras o también, en este caso, artículos, digamos, vivienda o demás artículos que van a necesitar para poder seguir viviendo en este aspecto digital. Por ejemplo, muchos de nosotros renovamos equipos, otros equipos como se llama telefónicos o equipos, en este caso, como computadoras. Muchas empresas han tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque, digamos, necesita mayor capacidad de almacenamiento, necesita mayor capacidad, digamos, de transmisión más rápida de comunicación o también, en este caso, lo que está pasando también es qué es lo que requieres, digamos, de comunicación directa con ellos, ¿no? Y eso es muy importante que en este tema digital ustedes los tengan bien mapeados. Ok, entonces, ahí viene lo que viene a ser este salto de fe. El saber qué está buscando tu cliente en esta era digital. Acuérdense que hay algunos que no lo mucho lo manejan, en que unos son nativos digitales y otros son migrantes digitales. Ok, por ejemplo, yo me considero un migrante digital. Alguien que ha tenido que adaptarse al cambio, alguien que ha tenido que ir aprendiendo, cómo son las tendencias. Entonces, estos nuevos clientes que son los nativos digitales, gente millennia, el que todo el tiempo están con los celulares, están viendo, digamos, qué es lo que requieren o qué pueden invertir su tiempo. Y este tiempo no es que sea que ellos en un aspecto de comunicación, ellos me mencionan, ¿no? Muchos, por ejemplo, mi hijo, con el que siempre tengo interacción, con el que siempre le pregunto cuáles son las nuevas tendencias, o al que me puede apoyar, digamos, en saber nuevos tipos de herramientas que se están apareciendo en el aspecto digital. Y él me para indicando qué nuevos productos están apareciendo. Esos nuevos productos tú también tienes que saberlo manejar. Ok, ¿qué pueden ser? Nuevos tipos de tecnología en el aspecto de envases y embalajes. Nuevos equipos de comunicación con tu cliente. Nuevos equipos, digamos, en este caso, o nuevos tipos de software que te permite hacer una buena gestión de inventarios, o una buena gestión de distribución, o también un aspecto de mejoración, mejoramiento de trazabilidad. Ese tipo de aspectos son las que tú tienes que tenerlo mapeado y generar un nuevo modelo de negocio, que eso es lo que es muy importante ahora. Estos clientes están buscando experiencias únicas, imáginas, mágicas e incomparables. Este aspecto de mágico e incomparable es que estés brindando un servicio personalizado. Ese servicio personalizado, ¿a qué se refiere? En que lo estás atendiendo en un momento correcto, en que resuelves su consulta inmediatamente y puedes, digamos, mejorar ese contacto en una forma directa. Yo, por ejemplo, les puedo comentar el día lunes, estuve con una empresa mexicana, en que necesitaba una respuesta inmediata en un aspecto de una exportación que está realizando esta empresa mexicana, digamos, hacia Cuba. Y acá el producto era directamente de Perú. Pero ¿qué tenía eso de interesante? ¿Cómo se llama el aspecto de entregar a tiempo a dicho lugar? Y había algo muy importante que se tenía que trabajar, era el aspecto de conocer directamente quién eran los actores en la cadena. Y esos actores en la cadena es saber quién era, digamos, el operador logístico de Perú y quién era el operador logístico en destino. Además, conocer el gremio con el cual, digamos, hace este al lado estratégico o conocer ese al lado estratégico, ¿cuál sería el operador logístico? Que pueda brindarte, uno, un servicio personalizado e integral, personalizado, que lo atiendas inmediatamente y que le tienes respuestas concretas. Además, en este caso, servicio integral, que te pueda brindar un servicio, en este caso de transporte interno, también que te brinde un servicio también de almacenamiento, también un servicio de agenciamiento aduanero, agenciamiento de carga, transporte principal y también eso que está en país de origen, también se lo brindes en el país de destino. Ahora, entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hablar con los gremios, buscarle esos contactos directos que necesitaba inmediatamente y se lo brindamos. Pero eso fue, digamos, en una forma, digamos, contactos, por ejemplo, utilizando WhatsApp, utilizando también, digamos, contactos como el Zoom, que estamos aplicando ahorita. Y eso permitió que el tener la reacción inmediata, contacto, como se llama, con México, Perú y con Cuba, en una forma enlazada y que todos nos podamos tener una especie de comunicación directa y utilizar herramientas como el Google Drive, en este caso, el guardar los archivos, el también, digamos, se están modificando los contratos de una forma inmediata o también llegando a consenso, a qué cláusula tenía que se establecer en cada uno, les permitió, digamos, que ese aspecto de antes era todos reunirnos, digamos, físicamente, en este caso se hacía en diferentes puntos del lugar. Específicamente, uno estaba en Cuba, otro está en México y otro está en Perú. Es decir, en forma enlazada, pudimos tener esa conexión que necesitábamos y ahorrar el tiempo de estar viajando, digamos, todos a un solo sitio. Entonces, miren, lo que está buscando es el tipo de experiencia estos usuarios, ¿ok? Ese entorno también digital nos permite tener una información compartida. Lo que les digo, la información donde estaba, en un Drive, en una nube, que antes teníamos que hacer, ¿qué? Utilizar un, digamos, un disco que me acuerdo que era cinco y medio o, digamos, un disco chiquito que era tres y medio o un CD o también, en este caso, el UCB. Ahora ya no. Ahora, tranquilamente, nos juntamos todos utilizando ese Drive, ¿ok? Y todos sigamos modificando cada documento, según las opiniones y también la lluvia de ideas que nos hacíamos cada persona. Entonces, eso es lo que está buscando los usuarios de ahora, ¿ok? No perder el tiempo, sino aprovecharlo al máximo. O este entorno digital también nos permite que estos clientes puedan generar opiniones. Opiniones que pueden ser negativas o positivas, pero es según cómo lo atiendas, según, digamos, cómo lo fidelices, según, también, en este caso, qué es lo que quieres lograr con él. Y también es buscar una respuesta que no espere, digamos, dos o tres días, sino una respuesta que sea entregada en horas. Estos usuarios, también, en este caso, buscan formar, realizar, digamos, formar o realizar cosas que, por ejemplo, hacer ropas de manera personalizada o, bueno, por ejemplo, buscarlo por internet. Primero, identificar los productos en fotos, en fotos que puedan ser de alta resolución. Además que tú, en esa foto, también indiques cuáles son las características del producto. También le permitas, en este caso, que tenga acceso de cuánto tiempo te vas a demorar. Además, en este caso, que le indiques también los tipos de forma de pago que tiene este tipo de empresa. ¿Ok? Que lo hagas online y que puedas utilizar su cabildo de compras y que le vayas, digamos, monitoreando, haciendo una trazabilidad correcta mediante esa página web. ¿Ok? Eso y con ese tipo de información, ¿qué logras? Evitas lo que siempre tiene un problema a los usuarios. Evita la incertidumbre. ¿Y cómo se genera incertidumbre? Cuando no te estás, digamos, no le contestas inmediatamente o no le haces un plan de trazabilidad. El usuario dice, ¿me llegará? ¿Cuándo me llegará el producto? ¿Cuándo tendré esa información? Entonces, ese incertidumbre mata, genera desconfianza. Y eso es muy importante en los temas de ahora. Es decir, para un logístico, ¿cuál es, digamos, cuál es su indicador principal? Es, el indicador principal es el nivel de satisfacción de los usuarios. Y este nivel de satisfacción, ¿cómo se logra? Este nivel de soluciones se hace de dos maneras. Uno es la entrega, saber el tiempo de entrega. Y segundo, que la documentación que ampara esa entrega sea evidenciada. ¿Cómo qué? Como una factura comercial, un packing list, un certificado de origen, un certificado sanitario. Ese tipo de información se la tienes que brindar inmediatamente. ¿Por qué lo tiene que despachar en su país? O también tiene que registrarlo en su aspecto contable. Entonces, esa es lo que también es necesario para cumplir con esos dos aspectos importantes para el nivel de satisfacción. Uno es, como les digo, la entrega, indicaba el tiempo de entrega. Y segundo, la documentación que evidencia esa entrega y que cómo se llama ese aspecto importante. La información sea clara y verídica, en este caso. Gonzaluz pregunta, ¿no? Ya inició la presentación del ponente. Sí, ya estoy exponiendo en este caso. Listo. En el caso de transformación digital, hemos hecho ya un aspecto de preámbulo bastante claro de saber identificar quién es el cliente. ¿Ok? Y algo muy importante, que es la transformación digital con todos estos aspectos. Hace referencia a la implementación, a la aplicación, a la ejecución de herramientas, productos, o en este caso procesos digitales, que sirven para qué? Para mejorar la organización o aumentar las oportunidades para obtener mayores ingresos. Miren este concepto que se está manejando a nivel mundial. Uno es saber qué requiere tu usuario. Es decir, planifica. Es decir, si tú sabes planificar, tienes que establecer un listado de actividades. Ese listado de actividades va a ser muy importante para que cada cosa que la tengas identificadas, puedas hacerlo en el tiempo correcto. Si tú no tienes planificar un listado de actividades y sobre base de un objetivo, simplemente eso no se va a poder lograr. ¿Ok? El otro punto importante es tener identificadas las herramientas que te van a permitir lograr esa transformación digital. Saber qué productos deseas brindarles a los usuarios. Qué productos digitales. ¿Ok? Y eso va a permitir también que la organización entienda, digamos, en este caso, tu futuro. O saber qué oportunidades puedes poner a lograr en este caso. Por ejemplo, utilizar redes sociales, como el Tik Tok, o como también en este caso, que se está trabajando mucho, el Instagram. El Facebook ya pasó un poco de moda para una determinada generación. Pero hay que ver qué tipo de avamilas tenemos. O también el saber utilizar lo que nos indica ahora la inteligencia artificial. Hasta este concepto que hemos podido manejar. ¿Me escuchan bien? En este caso, quisiera confirmar si me escuchan bien para seguir avanzando. ¿Me escuchan bien? ¿Me podrían poner en el chat? Hola, Juan Carlos. Sí, se te escucha clara. Ok, perfecto. Sí, tenía esa duda porque una de las exponentes dijo que no, digamos, si se cobría mi presentación. Ok, entonces ya tenemos muy bien identificado lo que se trabaja mucho en la parte de transformación digital. Esto yo lo he ido manejando, digamos, en mi trabajo, mi trabajo laboral, que trabajo en ProPerú, pero también lo estuve haciendo cuando yo trabajaba en una agencia aduanas y una agencia carga. En este tipo de trabajo, nosotros muchos nos preocupamos en algo muy importante, que era, como se llama, en la generación de cómo fidelizar a ese cliente. Y empezamos con algo muy simple. El poder hacer una trazabilidad, hacerle, digamos, online, digamos, brindarle el circuito de cómo iban los avances de su despacho. Con eso, el usuario, digamos, se iba acostumbrando. Pero, ¿qué pasaba? Que la gente, además de que tú le pongas virtualmente cómo va avanzando, también le gusta escucharlo directamente a las personas. Entonces tuvimos que hacer, digamos, generar canales de comunicación en el usuario, tuviera, digamos, un determinado tiempo de comunicación, que también se pudiera para hacer el reporte correcto de los aspectos muy importantes. Y algo muy importante que también nos resolveremos dentro de transformación digital. Cualquier incidencia, cualquier acto que pase dentro de tu operación, por favor, remarqueselo, digamos, ponlo con, digamos, con algo resaltado. ¿Por qué? Porque a veces nuestra memoria nos olvidamos qué sucedió. Por ejemplo, puede ser que haya oído un ajuste de valor en tu despacho. O que haya habido, digamos, un retraso porque no había camiones. O porque haya habido un retraso, digamos, de la nave. Entonces, esos aspectos importantes que han sucedido, remárcalo así con bojitos, remárcalo así con entre paréntesis, o ponlo más sombreado, o aumenta la letra. ¿Por qué? Porque esos mensajitos que tienes, después cuando termina la operación, viene la gente y dice, ¿por qué el despacho que debió ser en siete días, cómo se llama? Ahora se realiza en un periodo de tiempo de siete días, ahora se demoró quince. Entonces, la gente dice, uy, no sé. Ok. La palabra no sé puede ocurrir. Pero también en estos casos, no sé, es porque alguien no consignó o no puso algún dato referencial en la operación. Entonces, ahí ustedes, esta generación de oportunidades, hacerlo mencionar para que su, digamos, su aspecto logístico, todos estén enterados. Sepa qué sucedió para hacer las cosas mejor. Ok. Dentro de esto, se genera lo que se llama el ecosistema digital. Ok. Yo he vivido mucho en este tipo de ecosistema digital. ¿Por qué? Porque en el Perú existen muchos actores logísticos en el cual nosotros tenemos que tenerlo bien mapeado. Por ejemplo, yo tenía que interactuar mucho con líneas navieras. Tenía que interactuar con agencias de carga principales en Perú y en el extranjero. También tenía que tenerlo informado a mi cliente. Y cuando había proyectos, sabía que quedabas esta tarde con los clientes. ¿Para qué? Para que te indique claramente qué estaba trayendo. Un listado de 5.000 ítems, preguntar la descripción de producto, de indicar descripción de producto, digamos, si era un producto, digamos, que era plástico, si era de vidrio, si era de metal. Ok. Saber el aspecto de la material y el uso y función que tenía. Entonces, ese ecosistema digital nos permite a qué? A saber, poder interactuar, poder establecer bien tu proyecto de internet. ¿Por qué? Porque te va a permitir una mejora de la navegación. Te va a permitir, digamos, a utilizar directamente estrategias, por ejemplo, en marketing o aspectos sociables. Lo que les decía en la introducción de la charla. Ok. En este caso, con lo que tuvimos un mexicano, un cubano y un peruano. Ok. Que tuvimos que juntarnos todos. ¿Para qué? Para poder, digamos, esto de aspecto social, saber cómo iba a ser la tracería del despacho. El saber también, en este caso, qué tiempos necesitábamos. El también saber, en este caso, qué aspectos contacto les teníamos que saber. Entonces, tenías que establecer completamente qué vía de comunicación, en qué tiempo lo teníamos que hacer y qué ventajas nos permitiría poder lograr en este entorno. Las ventajas, en este caso, es que todos estuviéramos, digamos, mapeados y daba una respuesta inmediata. ¿Para qué? Para que las soluciones puedan ser, digamos, en un tiempo posible y también dar soluciones, digamos, varias. No daba una sola. Porque a veces en estos negocios necesitamos que se trabaje mucho en estos aspectos. Ok. Creo que esto ya lo hemos trabajado, pero lo voy a repetir, que el comprador, para comenzar, hay que informarnos, hay que ver mucho las redes sociales. Ah, esto es algo increíble que me faltó indicar en la primera parte, que es los agentes de aduanas, agencia de carga. He visto que ya están trabajando mucho con redes sociales. También están dando información en blogs. Lo que sí nos falta es, a los que somos logísticos, es trabajar mucho en blogs especializados. Yo he desarrollado mi blog especializado ¿para qué? Dar información sobre los nuevos conceptos que se están manejando. Por ejemplo, lo que vienen a ser los KPIs. También, en este caso, la generación, los KPIs son indicadores de gestión, que fueron naciendo por un tema que especificaban muy claramente los ingleses. Lo que no se mide, no se sabe si está yendo bien o está yendo mal. ¿Por qué? Porque para el logístico se basa, en este caso, en dos aspectos principales. Y esto, por favor, tomen en cuenta. Uno es anticiparse al problema y otro, si el problema existe, es buscar un plan de contingencia A, B y C. ¿Ok? Entonces, anticiparse al problema, ¿qué es? Ustedes tienen que indicarlo en un manual, correctamente, qué es lo que va a suceder. Entonces, ahí pone, por ejemplo, para tal, digamos, para tal tipo de acción de alto tránsito, hay que trabajar con este tipo de opciones. Entonces, ya tú tienes esa anticipación de que algo, digamos, que son clásicos, puntos créditos de operaciones, los tengas identificados. Entonces, cuando él tiene estos puntos críticos, ya sabes qué solución va a suceder. Por ejemplo, un punto crítico para todos los que somos operadores logísticos, o para, digamos, para empresas, es uno, el envase y embalaje. Si no hay envase y embalaje, ¿qué va a suceder? No puede entregar mi mercancía. El otro, tiempo, digamos, tránsitos. ¿Ok? Que, digamos, hay mucho tránsito en Lima. La gente sale en la hora, apunta 8 a 10 de la mañana. Tu camión va a llegar a mediodía, por lo menos al callado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En vez de salir a las 8 de la mañana, disculpen, salga a las 5 de la mañana. Como se hace en otros países. En otros países, la carga no se moviliza a las 8 o a 12. La carga se moviliza a partir de las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y ahí que la mercancía fluye rápidamente. Entonces, ese tipo de información, de puntos críticos, establece soluciones. Y ese logístico lo ha aprendido, lo maneja. Y el otro es, si pasa algo, ya tienes un plan de contingencia de cómo solucionarlo. Y por eso, mucha gente, yo le digo, a ver, vamos a medir si tu aspecto logístico es correcto. Y me dicen, ¿y cómo lo puedo saber? ¿Cuánto tiempo has salido de vacaciones? Ok. Ahí me preguntan, ¿y por qué es tan importante? ¿Cuántas veces has salido de vacaciones? Y me dicen, no, yo no salgo mucho. Ah, ya, entonces tú te has vuelto dependiente. ¿Y por qué me dices eso? Ah, porque los problemas normalmente suceden, en estos casos, porque dependen mucho, porque no lo has puesto en un papel. Si ustedes pusieran las actividades en un papel o en un documento en que todos tengamos acceso, va a ser simplemente buscar una solución inmediata. Y eso es muy importante que lo tengan mapeado. Es por eso que cuando yo les hago auditoría logística, yo les pregunto a las empresas, ¿ustedes cuentan con un manual logístico? Entonces, y me dicen, no. ¿Ustedes cuentan con un plan de exportación? No, eso todo lo tenemos en el cerebro. Yo le digo, ¿qué? Entonces, cuando, entonces yo le preguntaba al gerente general. Y ustedes, entonces, ¿cuándo usted cuando sale de vacaciones? Yo salgo de vacaciones, pero me están llamando. Entonces, le digo, ¿no sería más fácil que usted establezca un plan, digamos, en que todos puedan interactuar y verificar? Y no estén dependiendo, digamos, de una opción para que le estén dando sobre un tema, por ejemplo, sobre tiempos, qué documentación le quiere cada despacho. Porque eso hace de que usted no disfrute de sus vacaciones. Entonces, eso es muy importante que a veces nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Y a veces hay formas de actuar de un cliente. Y solamente, ¿quién lo sabe? El gerente general. Y eso es muy importante que lo tengamos muy enviado. Además de lo que ya les dije, lo del cliente digital. Viene a ser, ¿qué estrategia digital estamos dispuestos a trabajar? ¿Ok? Y esto es muy importante para aquellos que hemos, yo he trabajado mucho con esto, como por ejemplo con herramientas, digamos, de control, de control digital. En este caso, con herramientas como el RP, el SAC, que te permite tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos permite en este caso estrategia digital? Cominar en diferentes acciones que nos permita, en este caso, utilizar una gran variedad de plataformas digitales. ¿Ok? Y esas plataformas digitales nos permiten alcanzar los objetivos de la empresa. Un objetivo de la empresa puede ser en aspecto de comunicación. Digamos que tengas una comunicación fluida con tu cliente. Una comunicación fluida en qué se podría hacer. En entrega de producto. En combinar con el transporte. Que eso es necesario para cada uno. Además, establecer, acercarse más rápidamente para, por ejemplo, que nosotros también trabajamos en el tipo, digamos, de optimización del tiempo. Optimizaciones del tiempo que pueden ser en los procesos de compra. O también para que el cliente pueda acceder en forma rápida a los contratiempos. Específicamente, por ejemplo, si tú has coordinado una reunión con un cliente japonés. El cliente japonés te dice en tal hora y en tal fecha. ¿Ok? Acá en el Perú tenemos una costumbre de reprogramar las reuniones. Y eso no le gusta a los empresarios extranjeros. Específicamente a los japoneses, los chinos y los europeos. Si tal fecha, tal hora, te han fijado una reunión digital, por favor asiste. Porque si tú no la cumples, simplemente tú pides reprogramación, el cliente ya otra vez no te va a atender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa hora, esa fecha fue programada y así ha establecido una agenda. Y esa agenda no la pueden modificar porque tienen que cumplir con otras actividades en el tiempo. Entonces, una recomendación que les daría a ustedes, que es optimice sus tiempos ya utilizando herramientas como los calendarios digitales que los trabajan en Google. En Google, digamos ahora, cuando mi esposa ve mi calendario digital, parece pura manchita, puro color rojo, amarillo, verde. Y todo eso. ¿Por qué? Porque cada opción, esos dibujitos, bojitos amarillos, te dice la prioridad. La prioridad de qué tienes que hacer las cosas. Y también cómo actuar en cada contratiempo. Eso es muy importante en tus estrategias digitales. Es decir, trabaja mucho con calendario. Ahora, puedes trabajar con calendario físico, un calendario también digital. Eso ya depende cómo te ordenes. Pero yo prefiero los calendarios digitales porque también te salen alertas. Digamos que esas alertas en donde se van a ver en tu celular. Por ejemplo, yo tengo mi celular y automáticamente cada actividad me reporta 30 minutos antes de qué tengo que hacer. Y eso es muy importante que ustedes lo manejen. Integración con sus plataformas digitales que facilita la interacción con la empresa, con el cliente. Siempre yo me acuerdo que, por ejemplo, los clientes nos indicaban mediante un sistema AVP saber qué es lo que iban a requerir para el siguiente mes o para el siguiente día. Y eso nos permite, digamos, evitar lo que se llama lo que nos da el efecto látigo. ¿Qué es un efecto látigo para un logístico? Y eso es muy importante que lo tenga. Un efecto látigo es la distorsión de la demanda. ¿Y por qué se puede existir una distorsión de la demanda? Por algo muy simple. Tú, digamos, como cliente, puedes necesitar 100 unidades, pero tu proveedor no sabe cuánto me quieres. Y te necesitas 100, te necesitas 200, 300. Entonces, como tú no me dices cuánto es lo que me quiero, me quieres en este caso, simplemente voy a comenzar a especular. Voy a tener que trabajar sobre pronósticos. Y esos pronósticos, ¿cuáles son? A ver, si Juan va a decir, si Juan el año pasado compró 20, este año tendré que producir 20. ¿Por qué? Porque no sé exactamente cómo. El aumento de 20, el aumento de 30. ¿Ok? Estoy sacando sobre una proyección. Pero, ¿qué sería más fácil? Si Juan me dijera, ¿cuánto vas a, cuánto necesitas para, digamos, para producir este año? Si Juan me dijera, ¿sabes qué, Juan Carlos o, digamos, Marta, necesitas para producir el próximo año solamente 100 unidades? Ah, ¿cuánto tengo que producir? 100. No tengo que producir más. Pero como tú trabajas sobre pronósticos, no sabes exactamente cuánto es lo que requiere. Y ahí viene la importancia de estar conectados. Muchas empresas extranjeras, en este caso, ya no necesitan pronosticar. ¿Por qué? Porque el cliente, en este caso, mediante AVP, mediante SAC, les informa de cuánto es lo que van a necesitar para la producción del siguiente mes, o la producción del bimestre, o la producción anual. Entonces, ya con eso, ya establecen sus niveles de producción. Y ya no tienen que trabajar sobre el efecto látigo, de que es saber cuánto es lo que requiere el cliente, y no evitar esos sabores que después, ¿qué va a pasar? Si tú calculaste mal lo que requiere en aspecto, puede suceder dos factores. Lo que se llama sobre stock o botura stock. Bueno, en este caso, botura stock, ¿qué significa? De que, digamos, produzcan menos de lo que necesita el cliente. Y un sobre stock es que produzcan más de lo que requiere el cliente. ¿Y qué hago con esa mercancía? Lo tendré que liquidar. Entonces, eso es muy importante, que lo tengamos mapeado. Entonces, esto es por eso que muchas empresas trabajan con plataformas digitales. ¿Por qué? Porque les permite saber pronósticos, identificar la demanda que requiere el usuario, ¿ok? Mediante un podcast, o en este caso, sobre pronósticos de la demanda, o también, en este caso, establecer, digamos, maneras de gestionar tus inventarios. Saber qué familias son las que tú amigas de inventario que requieres. También algo muy importante. ¿Cuáles son los tipos de anaqueles que tendrías que trabajar para poder hacer un buen trabajo? Ahora, también hay algo muy importante. Combinar el mundo online con el mundo offline. En este caso, el mundo online es todo lo que se trabaja en internet y el offline, que en este caso, que es lo que hace presencialmente. Además de todo lo que les acabo de comentar, hay que hacer un análisis de los clientes, que nos permite identificar cuáles son los clientes que están acostumbrados a un mundo digital, o cuántos clientes están acostumbrados todavía a un aspecto híbrido. Es decir, tanto presencial como, digamos, digital. Eso es muy importante que hay que saberlo manejar. Porque hay mucha gente que, chicos de ahora que son clientes de algunas personas, y trabajan mucho, muy bien con los aspectos digitales. No necesitan tener reunión física, sino que todo lo hacen mediante internet. Hay otras personas que, antes de hacer negocio, prefieren, digamos, hacerlo todo primero presencial y después ya virtual. ¿Qué tipo de cliente tienes que preguntarte? ¿Qué tipo de clientes manejas? ¿Manejas clientes híbridos? ¿O manejas clientes virtuales? ¿O manejas clientes que necesitan hacer reuniones presenciales? ¿Cuál tipo de cliente es con el que sema negocios? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque viene el último punto, la personalización. Esto ayuda a los clientes que, digamos, sientan que son únicos o bien atentidos, y con ello la posibilidad de recomendar de nuestra marca. Esto para un logístico es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro negocio, en la parte de logística, mucho trabaja en el aspecto de boca a boca. Es decir, ¿quién me recomienda? Y ese que me ha recomendado, dice, no, mira, este operador logístico con el que yo trabajo tiene mucha experiencia en el sector agro y también en exportación, por ejemplo, de paltas o de arándanos. Eso es muy importante que a veces lo tenemos que manejar. Entonces, a veces nos preguntamos qué tipo, digamos, por eso los que trabajamos en logística, mucho nos importa el saber qué tipo de opinión tienes de mí, de mi servicio. Este servicio que está basado en qué? En tiempos. En evidencia de trabajo efectivo. En que tu producto llegue, digamos, su producto llegue en buen estado. En que el producto, digamos, cumpla con las recomendaciones que te han pedido en la utilización, en el uso. Entonces, eso es muy importante para un logístico. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo solamente como cliente, sino estoy trabajando con esa empresa como aliado estratégico. Entonces, eso es muy importante para muchas empresas. Entonces, eso, por eso muchos de nosotros trabajamos en una estrategia que nos ha cambiado la vida. Específicamente los logísticos, también tenemos que ser marqueteros. También saber gestionar cuál es el mundo en el que trabajamos. Hay muchos que se dedican a solamente exportaciones. Hay otros que se dedican, digamos, a importaciones. O hacen también trabajos que son muy complicados. Que son los regímenes temporales. Que no muchos los conocen. Y si tú tienes experiencia de eso, generas un nicho. O digamos, un nicho o una segmentación. En el cual tú eres el que manejas regímenes como admisión temporal para exportación en el mismo estado. O en este caso, ves, gímenes, como puede ser admisión temporal, digamos, para perfeccionamiento activo o pasivo. ¿Ok? Eso es muy importante que a veces lo tengamos muy claro. ¿Ok? Y dentro de esto hay algo muy importante que hay que también trabajarlo. Y que a mí mucho me importa en la parte logística. Es qué tipo de cultura estás generando en tu empresa. ¿Ok? La cultura, en este caso, urbanizacional, para muchos, digamos, empresarios, tanto logísticos como exportadores e importadores, que hay que tenerlo bien claro. Hay que ver esta cultura sobre qué está basado. En uno, en aprender del día a día. Aprender de cada despacho es importante. En generar grupos en el cual te informes un grupo de gestión de proyectos. Ese grupo de gestión de proyectos tiene que estar basado en un aspecto horizontal. ¿Qué viene a ser en este caso? Que todos aprendamos de todos. En este caso, el gestor de proyectos, en este caso, te va a dar las directrices. Y también establecer algo muy importante, que lo aprendí, digamos, leyendo un libro que viene a ser en base a botinas. Es decir, aprender a hacer botinas diarias de tu trabajo. Y en este caso, en las botinas diarias de tu trabajo, ¿qué viene a ser? De algo que ha sido, de algo que has cometido, o de algo que puede tener una mejora, tienes que generar una bitácora. Esas son bitácoras de proyectos. En esta bitácora de proyectos, ¿qué viene a ser? ¿Cómo sucedieron los hechos? Y esos hechos, ¿qué solución tuvo? O con un determinado despacho, ¿cuáles fueron las actividades que tuvo en este caso? Y eso, escribirlo en este libro, en esta bitácora. Y cuando, digamos, pase algo, tú ya tengas, digamos, un alcance, digamos, de qué tienes que seguir, paso a paso. ¿A quién tienes que llamar? ¿O a quién, cómo se llama? ¿O qué solución dices en ese tipo de actividad? Ya generas una cultura. ¿Por qué? Porque ya dices, ah, para la exportación de palta, se tiene que hacer paso uno, paso dos, paso tres. Si algo pasa, llama a tal persona. Si, ¿cómo se llama? Si, ¿quién es eso? Pero los actores, ¿quién te vieron? Este, este, este. ¿Con quién tienes que combinar, por ejemplo, transporte con esta persona? Teléfono, WhatsApp. ¿Con quién tienes que combinar lo que viene a ser agenciamiento de dinero? Con esta agencia, con tal sectorista, con cada persona. Entonces, si tú amas una bitácora, ya con eso te va a servir, digamos, de ejemplo, para el siguiente despacho que tengas que asumirlo tú. Entonces, eso viene a ser algo muy importante que lo tengamos que trabajar. Si yo preguntara a los, ¿cuántas personas? Hay 144. ¿Cuántos de ustedes establecen bitácoras de trabajo? Bitácoras de importaciones. O bitácoras, digamos, de, de, digamos, de alguna actividad que tienen. ¿Cuántos de ustedes se han dado la molestia de hacer una bitácora de esas? A ver, si yo le hiciera a Marco Lozano, a César Rodríguez, a José Laureano, o a Manuel Ábalos, o a Carol, o a Mariana, o a Karina, a Milagros, o Pilar, ¿cuántos de ustedes hacen una bitácora de las actividades de un determinado proyecto o una determinada exportación? Y eso, esa bitácora, después se lo transmiten a todas las personas con las que trabajan. ¿Alguno se ha dado esa molestia? ¿Qué dice? No escucho ni una respuesta. Entonces, eso quiere decir que comiencen a hacerlo. Se pueden empezar por un cuaderno, y en el cuaderno, o escriben una hoja Word, y van a, digamos, escribiéndolo, van desabollándolo, y eso va a generar, después, ese documento, lo publicas en Google Drive, y le das acceso a todos. ¿Qué te va a permitir que después todos tengamos información y la podamos hacer transmitir a todo el mundo con los que trabajan, no? Ok, la información es valiosa, pero la información con la que todos interactúan sería importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí se genera un iceberg. Un iceberg de lo que vemos, todos vemos, ¡Ah, su! Este trabajo parece difícil, pero alguien se ha preguntado, digamos, lo que no decidimos, o lo que no pensamos, dice, él no hace nada. Todo el mundo dice, a veces no hace nada. Sí, pero si tú vieras todo el trabajo de combinación, vieras todo el aspecto de que lo que hace la computadora, o lo que hace, digamos, en aspecto de comunicación con las otras personas, podemos en este caso. ¿Es habitual cuando no es una arma de doble filo en desventaja para él que maneja las exposiciones? ¿Es habitual cuando no es una arma de doble filo? ¿Y por qué? Si, por ejemplo, PROMPERÚ, en este caso, nosotros damos la información de nuestras charlas, en este caso, y esa información no se distribuye, no se le brinda a todas las personas, ¿qué dirían ustedes? Eso puede ser pensado de diferentes maneras, ¿no? Pero tú estás generando una cultura avaricacional, estás generando de que todo el mundo conozca lo que tienes que hacer en el día a día, ¿para qué? Para que generes un mejor desarrollo empresarial. Ya depende de cómo lo miramos o cómo queremos desarrollar esa cultura que vendiese después, una cultura digital, una cultura que va a estar basada en los cambios, una cultura que vas a tener que tener todo automatizado, ¿ok? O que vas a generar una transformación en que todos vamos a tener que interactuar en este punto, digamos, digamos, en una forma que nosotros interactuemos en el mundo digital. Como dice Lisbeth, es parte del conocimiento para que todos tengamos mapeado todo, y es aplicado en los sistemas para crear una cultura. Sí, es lo que tenemos que trabajar en una cultura digital. La cultura digital es que no todos estemos, digamos, aislados. No, es que todos estemos en un tiempo real conectados. Y eso permite que sea más eficiente el trabajo. Ahorita ya existe el teletrabajo, no necesitas estar en un sitio físico para, como se llama, para hacer, digamos, varias actividades. Y eso, por ejemplo, yo lo aprendí cuando, por ejemplo, tenía clientes que me pedían información estadística cuando estaba en mi trabajo y que a veces tenía trabajos adicionales. Me pedían información estadística, me pedían información de reportes de cómo era un despacho y no necesitaba, no tenía que viajar a Alemania para esa información. ¿Qué hacíamos? Nos conectamos por internet y como decíamos todos teníamos acceso a esa información. Nos conectamos, me acuerdo, con el Skype. No sé si ustedes llegaron a ver el Skype, que era una herramienta que se utilizaba en ese tiempo y utilizamos en este caso como tipo de trabajo, ¿no? ¿Ok? Y como dice también Rosaluz, es alinearnos de una misma información según una experiencia de otros. Yo les recomiendo para tener una mejor visión de esto, es lean un libro de Oppenheimer. Hay un libro que viene a ser que se llama Salvar, ¿cómo se llama? No tengo ahí el título que es Salvar o Morir, en este caso viene a ser. Que te dice, ¿no? Actividades que han hecho muchas empresas como se llama que han aprendido de otras. Por ejemplo, en el caso de la, ustedes conocen, hay un ahora que existen impresoras 3D y el que desarrolló las impresoras 3D no es que a él se lo cubrió, lo que hizo fue preguntar al mundo digital vía, mediante blogs, mediante, ¿cómo se llama? mediante foros y en ese foro le decía, ¿cómo haces para, digamos, para este tipo de circuito? ¿Cómo haces, digamos, para este tipo de conexión? ¿Qué haces para, digamos, para generar una especie de precisión correcta? Entonces, este tipo de gente en los foros le fue, recomendamos, mira, preguntan tales, 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 expertos, tal, y con eso comenzaron a amar, en ese caso, estas impresoras 3D. Después, hay un caso de un chico que era un mexicano y en este libro de Oppenheimer menciona, este Oppenheimer, por ejemplo, es un periodista y menciona el caso también de otro experto, digamos, en computadoras que él lo que hacía era reciclar, reciclar, digamos, partes y piezas de computadoras para armar, digamos, un equipo, digamos, extraordinario y eso lo comenzó a aprender y él comenta, yo comencé a aprender, yo no, yo comencé a aprender de YouTube y decía, de YouTube, claro, en YouTube hay muchos manuales, hay muchos, ¿cómo se llama sistemas? Hay mucha gente que te comienza a explicar correctamente cómo hacer las cosas, en este caso, como una especie de bitácora, hay un señor que también menciona en esta cultura digital, él comenzó a enseñar matemáticas o álgebra por YouTube, pero ¿por qué lo hizo? Porque su sobrina no sabía, salía jalada en el caso de temas de estos temas, de matemáticas en álgebra, ¿quién ha sufrido con álgebra en el colegio? Ok, esta chiquita sufría, entonces su tío le comenzaba a grabar las chablas y después vio que tenía mucha facilidad para enseñar ese tema, entonces, si ustedes podemos decir, estos temas de logística, estos temas de aprendizaje, se están haciendo por una cultura digital, no es porque todos lo tengamos que ocultar, no es un arma de doble filo, la experiencia, el conocimiento, es para impartirlo, es para generar, digamos, un nuevo desarrollo de una nueva generación, esta nueva generación que nos va a permitir, digamos, venderlo de una manera diferente, ¿no? Entonces, estos elementos de transformación digital, ¿qué hay que tomar en cuenta? ¿O qué es lo que hay que valorar? Hay muchos que hablan de este aspecto de transformación que permite a las empresas a competir en un entorno digital, es decir, todos vamos a vivir en un entorno digital de acá a varios años, ahora, el resultado va a ser la inclusión de la economía. Ok, esa economía, economía moderna, a esto, ahí en este libro de Oppenheimer, habla sobre la economía colaborativa, y qué significa la economía colaborativa, en que cuánto estás dispuesto, digamos, a generar valor agregado, es decir, esta economía moderna, es decir, cuánto le genera valor agregado, si nosotros seguimos con un aspecto de una economía tradicional, que es vender productos, productos, ¿cómo se llama? básicos, o digamos primarios, en que los traemos de la tierra, simplemente, ¿quiénes son los que están generando un nuevo valor agregado? Son los aquellos economía colaborativa en que tú generas un nuevo producto, una nueva cosa que tiene, por ejemplo, un nuevo sistema, un nuevo, digamos, forma de capacitar, o un nuevo producto que te puede generar una nueva trazabilidad, entonces, eso va a ser lo diferente en el tiempo. Ahora, este tipo de elementos que debes tener es la interacción en la nube, es decir, aquellos que trabajamos en base a Google Drive, o cómo se llama, utilizando el Zoom, o el Google Meet, o el Teams, en este caso, que nos permite, digamos, en estos tipos de equipos, o este tipo de información, almacenarlas, es decir, la almacenas y la compartes con tu personal directamente. Los TICs, en este caso, tecnología de información de comunicación que nos permite identificar y buscar soluciones, en este caso, a los clientes. Los clientes te van a demandar, digamos, soluciones. Esas soluciones tienen que ser inmediatas. ¿Ok? En una plataforma que le permita, digamos, monitorear o también trabajar con él directamente. Por ejemplo, en estos casos, los clientes que ustedes cuando compran una pizza, o cuando compran un celular, o cuando compran algo por digital, que automáticamente hacen la compra y le dicen gracias por su compra. Y acá les va a indicar, y les voy a mostrar la línea de trazabilidad del despacho. Y ustedes ven que ahí les indica claramente que recién se fue pagado, fue reseccionado. ¿Cómo se llama? Que ya está la línea ya está para despacho, que ya está por entregarte, en dos días te está llegando, te llega el producto, ya está en tal punto de venta, por favor, recógelo, recógelo. Y después te llega otra cosa muy importante, medir qué tal fue mi servicio. Es decir, a ustedes, no sé si les llega, después una encuesta, una encuesta en donde les dicen cómo fue, si fue correcto, si se cumplió con lo que tú deseabas. Y eso es muy importante que a veces lo tengamos que trabajar. Estas plataformas nos permiten trabajar con parte del mundo, es decir, con tu despacho de exportación no solamente para Perú, sino para importaciones en el extranjero. Muchos de acá utilizan el Alibaba, u otros tipos de herramientas que hacen las cosas más fáciles. Ok, la tecnología, la tecnología de inteligencia artificial que ya está de moda, el chat, el chat, y otras herramientas que a veces son importantes por ejemplo para el conocimiento, brindar a las empresas en la toma de decisiones o también sobre el desarrollo de productos o de marketing digital o de ventas también es importante. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves que tenemos que trabajar en una transformación digital en estos casos? Salir de nuestra zona de confort. Primero, es decir, ¿cuánto está dispuesta mi empresa a salir de lo tradicional a, digamos, a cambiar a, digamos, aspectos digitales? Por ejemplo, una comunicación tipo, primero, lo que normalmente a veces utilizamos es un celular ¿para qué? Para comunicarnos vía WhatsApp, que podría ser el primer salto. Tener un chat, ¿cómo se llama? Un WhatsApp business en el cual nosotros podamos comunicarnos con nuestros clientes nacionales e internacionales o con nuestros proveedores para que nos manden los productos. ¿Ok? Eso podría ser lo primero. O hacer campañas publicitarias por el WhatsApp, que alguno lo trabaja. Importar competencias digitales es tener, ahí sí sería invertir en un recurso humano que tenga ideas innovadoras o que sepa, digamos, cómo generar un atroporizaje que te haga mejorar tu empresa. Eso también es muy necesario. También emplear, digamos, estrategias digitales modelos de negocios o que, ¿cómo se llama? Que pueden enfocarse al entorno. ¿Cuál es tu entorno digital? ¿Son tus proveedores? ¿Son tus clientes? ¿Es tu competencia? ¿Es tu, cómo se llama? O con lo que trabajas con el gobierno. Específicamente, ahorita estás interactuando con una entidad de gobierno que viene a ser ProPerú. Ese entorno te está enseñando a conocer los nuevos alineamientos de la transformación logística. En el caso de la parte logística, nosotros, que nos está transformando es, en este caso, el aspecto de la trazabilidad. Una herramienta que tenemos en este caso es una herramienta digital que tenemos en ProPerú, que es un directorio logístico. Entre esa exportemos.p, ahí tenemos directorio logístico, botas marítimas, botas aéreas. O tenemos el MISLO, que es la última herramienta que ha sacado el MISETUR, en el cual tú puedes ver los precios competitivos que te pone el operador logístico. Ese es un herramienta. Ahora, si tú quieres una herramienta digital que se está trabajando mucho, que trabaja mucho en la empresa, son los Webhouse Manager Systems. ¿Qué viene a ser Webhouse Manager Systems? Es para gestionar tus inventarios. Ahí tú puedes ver exactamente cuánto tienes, cuánto ingresé y cuánto ha salido. Si yo cuando les pregunto a las empresas, ¿llevas una buena gestión de inventarios? Y yo cuando le digo, a ver, ¿cuál es tu gestión de inventarios? Y cuando veo, es un cuaderno en el cual tienen escrito, pero eso, esa información de ese cuaderno, ¿cuánto está digitalizado? O cuánto está, digamos, actualizado esa información. ¿Lo han hecho? ¿Lo han trabajado? Eso también es. Han trabajado también con lo que también algunos trabajamos, desarrollamos, es en caso de aspecto digital, el aspecto de trazabilidad, es tener un buen sistema de trazabilidad en tu sistema, en tu trabajo, en que todos estén enterados. ¿Alguno de ustedes ha comprado un sistema de gestión? Que sería la pregunta del millón. Eso es importante. En inventarios, que sería que tener que trabajarlo. ¿Podríamos explicarnos cómo optimizar la cadena de suministro mediante la tecnología digital? En el caso de la optimización, ya está basado en lo que son las estrategias digitales. ¿Cómo optimizas sus tiempos en el caso de la cadena de suministro? En la cadena de suministro, ¿qué te permite? La cadena de suministro está basada, uno, en los tiempos de entrega, en combinar con tus operadores logísticos, también en este caso, algo muy importante. ¿Cómo, digamos, haces que exista una combinación con todos ellos en un aspecto de integración en forma, en forma, digamos, remota? Y además, en este caso, que esa información se llama online. ¿Cómo la generas? ¿O cómo puedes generar esa satisfacción? Y eso lo puede generar, en este caso, que tengan los medios de comunicación correctos, que tengan los indicadores de gestión, digamos, automatizados, que, digamos, te sepan, si tienes un indicador desautomatizado, ¿qué te va a permitir saber si tu estrategia de caer en el suministro está correcta? Porque te va a decir, si tus indicadores están bajando, ¿qué significa? Que no estás cumpliendo con las metas. Y si tus parámetros también están bien identificados, ¿qué te va a permitir poder desarrollar una buena estrategia de un plan de contingencia? Si tus indicadores están bajando, ¿qué tenías que hacer? Un buen plan de contingencia para poder hacer las formas correctas. ¿O no? Tienes que hacer eso. A veces yo les pregunto, simplemente las empresas, ¿cuánto estás estás haciendo eso para generar nuevas cosas? Y eso que ahorita que tenemos en cuenta, una de las herramientas que a veces utilizamos en muchos de los logísticos es el RFID, que nos permite, en el caso de la internet, las cosas, y que muchos les pregunto, es que permite identificar y transmitir información mediante una radiofrecuencia. Es decir, ahí se nos pregunta, ¿dónde está mi cliente? ¿Quiénes son los que me compran? Digamos, ¿a qué público tengo que enfocarme? Con este internet que viene a ser la RFID, nos ha permitido que las, gracias a esto, a que las cosas se puedan generar en ahorros económicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo la RFID, sé exactamente en qué tienda se vende, a dónde se está, digamos, a dónde está llegando ese producto, en qué segmento, en cómo se llama, en qué zonas, digamos, si puede ser santanita, si puede ser comas, son los que más consumen el producto, a tener una mejor eficiencia en las compañías, a incorporar nuevos procesos automatizados o monitorear en tiempo real cada una de las áreas de la empresa. Eso también es importante que lo tome. A mejorar tu productividad, ¿Por qué? Porque este RFID es un sensor que se pone, digamos, en los productos. Por ejemplo, se ponen los productos y con esto, ves tus compras, las compras, dónde se han realizado las compras, por ejemplo, de un determinado, de un determinado producto y vas viendo a dónde está yendo. Ah, normalmente me cobran, me compran de santanita, de tal sitio, de tal zona, ¿Ok? Y de ahí, ahí tengo que enfocarle. Entonces, acá tengo mayor consumo. En estos, yo no me compro mi producto. Entonces, ahí juegas tus balas para hacer una mejor distribución en tu aspecto de negocio. Otra cosa que también se trabaja mucho en internet en las cosas que he visto, ahora último, es que se utilizan actuadores o sensores de caua que nos permiten también mapear a estos sensores. Por ejemplo, mapear dónde existe control de humedad o también sensores para regular, digamos, el aspecto del aire o también beneficios de conectividad y mejores consumo de energía que también es muy importante o generar mapear calor. Esto que es, por ejemplo, cuando vemos los partidos de fútbol, después vemos en qué sitios son los que normalmente nuestros clientes, digamos, nuestros jugadores de fútbol hacen mayor trabajo. En este caso, con estos mapas de calor o Bitcoin son utilizados para que los clientes visiten, los almacenan, puedan acceder, digamos, a diferentes zonas de promociones. Es decir, vas viendo en un almacén, como por ejemplo, acá, vas a Agafa la Vela o vas, como se llama, a Home Center, digamos, si ves a el maestro, ves en dónde la gente se queda en mayor tiempo y digamos en dónde consume más, ¿ok? Y ahí tienes alto tránsito de tus clientes, ahí tienes que interactuar más. En esa tecnología también algo que se está trabajando en la parte importante, en la parte logística, la geolocalización, el sistema de navegación satelital en que las empresas pueden conocer la ubicación de sus clientes, también es importante. Entonces, estamos viendo también otro punto importante que también se trabaja es en asesoría con los clientes, ¿ok? Asesorarlos, ¿para qué? Para que los tiempos en este caso sean mejores y un mejor desarrollo. Alguien nos pregunta acá la logística y aportación con la adopción de internet y el blockchain. Si se está trabajando con el blockchain. Por ejemplo, en el caso de ¿qué es el blockchain para muchos? ¿Qué podríamos decir con el blockchain? El blockchain es saber exactamente, digamos, un aspecto seguro, digamos, cómo se está moviendo, digamos, cada actividad, cada proceso. Para que exista el blockchain tienes que tener una actividad y una evidencia. Por ejemplo, ¿una exportación tiene blockchain? ¿Qué dirían? Ahora con el tiempo ¿ya existe blockchain con las exportaciones peruanas? Renata, sí existe. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando ustedes hacen una factura electrónica, ¿qué están evidenciando? Están evidenciando un proceso. ¿Cuál es ¿están evidenciando un proceso? La B, la compra y venta internacional. ¿Ok? Las aduanas antes tenían un problema. Esa factura la podrías cambiar en cualquier momento. Pero con el caso de la factura electrónica yo puedo hacer seguimiento. Nace, por ejemplo, con la factura electrónica, nace la evidencia de una compra-venta. Esas facturas la vas a, digamos, la vas a registrar ante SUNAT. La SUNAT de ahí, tú con esa factura se la vas a entregar a una gente de aduanas. El agente de aduanas va a generar ADAN. Y la ADAN ahí también se está identificando claramente con esa ADAN como se llama que está amabado a quién a esa factura comercial. Y ahí nace una evidencia que es una exportación. Porque con la ADAN estoy generando una, estoy generando una obligación de una declaración habanera y después de una declaración habanera van a tener que hacer un documento adicional, un contrato de transporte internacional que va a ser un conocimiento de embarque. Cuando se genera el conocimiento de embarque se va a tener que regularizar y poner también en ADAN. Y automáticamente se hace evidenciando que ese producto se ha exportado en un plazo determinado. Entonces la SUNAT ya ha trabajado con eso. ¿Con qué lo ha trabajado ese blockchain? Con el tema del FAS. El FAS es un nuevo proceso en el cual yo te hago una trazabilidad de negocio, hago una determinación de seguridad, hago una determinación que cada proceso de exportación está mapeado. Entonces con el blockchain se ha ido trabajando y se ha ido desarrollando con el tiempo. ¿Qué competencias tenemos que desarrollar con el tiempo? En las competencias digitales que es muy importante que a veces nos preguntan las empresas existen cinco categorías y esto por favor tenganlo mapeado y sepan digamos a qué tenemos que trabajar. ¿Ok? Tanto en la parte de lo que en la parte logística en la parte de los demás adaptos que hay que trabajar primero razón ok acá hay que tener acá hay que tener algo muy importante primero identificar la información digital primero hay que saber navegar hay que filtrar la información en lo que viene a ser el contenido qué contenido cómo se llama el contenido digamos el contenido de la información en la ve y articulación de la información que necesitas de cada de cada usuario así también la posibilidad de consultar los diferentes fuentes de información inclusive nos queda de utilización de diferentes navegadores que existen Ricardo Bebasa nos indica en este caso se podría digitalizar todo o es preciso hacer aforos físicos Ricardo si ahora en este tiempo la UANA ya también está haciendo aforos físicos digitales te explico en este caso para ir avanzando con estas categorías la UANA tiene ahora puede ser uno de los aforos normal que viene a ser que el la UANA va al almacén en el almacén se encuentra el oficial de Habanas o el especialista de Habanas con el despachador se junta los dos abren el contenedor y listo clasifican el producto aforo y listo y ahí ese es un aforo físico presencial en donde está el especialista de Habanas y el como se llama y el despachador de Habanas ese es el aforo físico tradicional ahora la UANA te habrán mencionado que el despacho de exportación de Habanas ya está 100% digitalizado y ahí también está el aforo físico digital que es en este caso hay aforos en que el especialista de Habanas digamos agaba al despachador de Habanas que es el que representa a la gente de Habanas le dice mira me voy a comunicar contigo por un LinkedIn entonces se conecta con un LinkedIn contigo el despachador va digamos al almacén dice ábreme el contenedor tal contenedor tienes que abrir abre el contenedor clasificalo ok clasifica la acuada factura y comienza a sacar cada item que está ahí cuando ya lo clasificado lo han puesto todo que hace que hace el contenedor agarra su celular y le va mostrando que también está digitalizado por Sunat lo sabías ok ya con este tipo de información de transformación digital ya lo sabes el Sunat ya está haciendo ese proceso por eso la Sunat dice que el proceso de exportación ya está 100% digitalizado ok creo que eso ha resolvido tu consulta tu duda Ricardo ok me imagino que sí por silencio administrativo positivo podemos decir ok entonces acá lo que hay que saber es tener una buena navegación hay que tener una buena búsqueda de información también el aspecto de los contenidos digamos a través de articulación de información según la necesidad de cada usuario eso es muy importante además de la posibilidad de consultar diferentes fuentes de información eso es muy muy importante también trabajarlo establecer estrategias de búsqueda utilizando diferentes navegadores que existen es decir lo primero es saber dónde buscar la información que es necesaria de las herramientas que te brinda el Estado que te brinda el sector privado eso es muy importante que lo tengas en claro ok después está la comunicación y colaboración en este caso los sistemas deben generar contenidos ok en las redes sociales también hay plataformas de mensajería instantánea es decir tu cliente en este caso necesita que lo tengas interactuando inmediatamente en acción de compartir por medio de tecnología digital lo hacemos cuando compartimos los videos las imágenes y redes sociales la participación ciudadana mediante las tecnologías digitales en caso de un lenguaje apropiado el aspecto también directo de las redes sociales con un medio también de intercambiar el conocimiento y nuevas ideas es decir por ejemplo este aforo físico digital nació de las ideas en tema de pandemia cual pasaba de que había mucho personal de SUNAT que digamos por el aspecto de pandemia no podía no podía asistir porque ya tenía una determinada edad entonces que se pudo hacer que con estos sistemas que le pones el link del Teams ahí en este caso digamos le permites que el despachador vaya abre el contenedor y simplemente le tomas le tomas le tomas imágenes y además en este caso en el aspecto físico y en la forma virtual le muestras en estos casos directamente ¿no? dice con el aforo físico como se revisan las cantidades o ITES no declarados me queda la duda a ver si un ITEM no lo encuentras simplemente ese ITEM si no lo encuentras en el despacho ¿qué tienes que hacer? si las cantidades no están declaradas simplemente ese ITEM no existe no ha llegado entonces lo que tienes que hacer de acuerdo a ley existe lo que se llama bulto vigente si algo no está declarado si algo no está declarado ¿qué va a pasar? y lo has traído hay dos opciones si el ITEM no está declarado y se trajo si existe el ITEM físicamente y no está declarado lo que de acuerdo a ley es lo que existe es un comiso de mercancía porque no está declarado ahora si el ITEM se declaró y no está físicamente lo que se llama bulto vigente en este caso se tendrá que descontar de la declaración a manera de mercancía pero si el ITEM existe y no se ha declarado simplemente por ley existe lo que se llama comiso comiso de la mercancía y eso pasa al poder del Estado ok ¿existen algunas empresas que ofrezca servicios de digitalización o monitoreo en tiempo real en todo proceso de exportación e importación? bueno esos servicios se los brinda un operador logístico usted le pide a su operador logístico y le dice ¿cómo le cómo ver cada servicio que le brinda integralmente y que le diga cómo sería cómo le va a manifestar la trazabilidad cómo le va a hacer el control el habanero cómo usted lo va a tener digamos combinando digitalmente eso ya usted lo tiene que establecer con una especie de contrato con su como se llama con su operador logístico y le manifieste qué aspecto digamos de operación digamos de exportación e importación usted lo puede monitorear ya eso queda a su criterio y a su trabajo señor Diego eso tiene que irlo mencionando usted va a su negocio con su operador logístico que él le da para darle opciones de cómo generar trazabilidad de cómo tener información inmediata de cómo reportarse con usted él tiene que hacerle un reporte y tiene que también en forma online mediante celular llevar un control de su despacho eso yo lo hacía cuando estaba en una agencia oana digamos nosotros creamos un sistema de trazabilidad el cliente decía ya los documentos fueron recibidos ya el cliente le decíamos ella se hizo esto ya pasó a foro físico ya está llegando la mercancía tal es el número de camión y eso te lo puede informar por whatsapp o te lo puede informar digamos a un link que te ofrezca la agencia ya eso ya te lo permite hacer ahora entonces ya eso depende de cómo negocies con tu operador logístico entonces ahí tenemos el aspecto de tecnologías la colaboración de tecnologías esto nos requiere una interacción entre los diferentes participantes de grupo ahora ahí existe lo que se llama en etiqueta que venía a ser algo muy importante un conjunto de normas que eso ya es el comportamiento ético que tenga tu operador logístico o tu alguien que te viene un servicio logístico en aspecto de utilización de web o para facilitar digamos la forma de interactuar con tu cliente también sería muy importante nos podrían comentar sobre lo que se está aplicando también en esta experiencia logística cuatro veces que tocamos en internet las cosas el otro también que se está trabajando son las impresiones 3D en el caso de las impresiones 3D que te puedo comentar la logística va a estar mucho basado en eso antes nosotros teníamos que enviar el producto pero con la logística con la logística cuatro no tienes que enviar el producto simplemente mandas la información de cómo elaborar el producto y en otro país lo pueden imprimir ahí tienes una especie logística como 4x0 ya no tienes que transmitir ya no tienes que enviar el producto simplemente lo envía la información y lo imprime en el país de destino qué tipo de productos puedes utilizar en este caso autopartes prótesis en este caso también se trabaja una logística 4.0 también está basado en lo que vienen a ser los drones en Estados Unidos ya están habiendo los drones mediante por ejemplo Amazon Prime iEver en el cual te permite digamos mediante drones llevar productos que vienen a ser por un sistema de última milla que los transportas de un lugar a otro digamos utilizando drones ahí tienes una logística 4.0 el otro punto importante la logística 4.0 la ciberseguridad cuánto estás tú digamos teniendo seguridad en la información que tú transmites de un sitio a otro ahí tienes que tener una comunicación bastante precisa y coordinada con tu cliente y que te impone el sistema de el trabajo en la nube muchos los trabajos que se trabajan se desarrollan en la parte logística 4.0 es la interacción en la nube y en los trabajos digamos virtuales que se generan entonces ya les he puesto unos ejemplos de aspectos en la parte de logística 4.0 ok acá está lo que es creación de contenido digital que es también importante que lo dejamos es el desarrollo de contenidos que tiene que ver con la afinidad de crear un propio contenido digital en forma personalizada ok acá nos dice la zona obligó a digitalizar los procesos a raíz de la pandemia a través de la 1492 así mismo exige a los operadores que cuenten con un sistema no es que la zona obligó en este caso es una ley la ley no digamos la ley en la 1492 y la necesidad de hacer esto era porque en el tiempo de pandemia para que usted sepa había algo muy importante que hay que tomar en cuenta la gente no podía salir y había muchos procesos que se hacían físicos ok y en este caso por ejemplo los vistos buenos había que mandar un motorizado desde esa digamos del callao hasta San Isidro que eran mandar un cheque más un documento memorando en este caso con lo que se hizo y esta ley es claro dice que los agentes de Habana agentes de carga tenían que eso digitalizar los procesos que ha permitido con esto que como se llama procesos que eran simplemente que se tenían que hacer por sistema ahora ya se pueden digamos digamos ya no hay que mandar a una persona de un sitio a otro simplemente lo haces vía virtual y eso ha permitido que las cosas sean más rápidas se ha podido hacer las cosas digamos en tiempos más cortos yo me acuerdo que yo tenía que mandar un motorizado para conseguir un visto bueno en dos o tres sitios ok y cuando se demoraba el señor se podía demorar un día dos días en este caso para que consiga ese documento pero con la digitalización que ha permitido con esta ley que las cosas sean más fáciles más rápidas ok y eso hay que tomar en cuenta acuérdense que la logística está basada en tiempos y en costos si ese visto bueno ahora lo obtienes digital va a permitir que las cosas sean más eficientes y va a generar una mejor trazabilidad ok entonces hay que tomar las cosas también un sentido de avance un aspecto digamos de romper los paradigmas en este mundo también de que tenemos en la parte logística con los tiempos también tenemos el tema de seguridad que eso también es basado en lo que viene a ser la logística 4.0 que es proteger los dispositivos contra diferentes diversas amenazas que suceden en vulnerabilidad en aspecto de seguridad en los equipos que viene a ser el aspecto que los aparatos electrónicos eso hay que tenerlo muy mapeado el phishing que digamos la suplementación de entidades cuando roban las contraseñas o a través de tarjetas de crédito que también sucede ok el otro es el bond que es una vez que cuenta con dispositivos que ha sido previamente infectado que también sucede en aspecto de acciones o malicias ok dentro de un dispositivo que se utiliza que es por eso se recomienda utilizar el UCB que tenga un origen digamos confiable o que tenga también aspectos de digamos de seguridad dentro del UCB protección de datos personales acá se revisan los contratos para ver si tu información sea utilizada para fines comerciales eso son importantes cosas que ahí nos ha permitido el caso de la seguridad en el caso de seguridad dentro también de esa logística con bando por cero es la resolución de los problemas la resolución de problemas técnicos en este caso hay que tener mucho en cuenta lo que vienen a ser los inconvenientes técnicos en aspecto de conocer los manuales es importante que es para utilizar los problemas utilizar videotutoriales también identificación de necesidades y supuestas tecnológicas hay que utilizar plataformas de autoprendizaje yo por ejemplo yo utilizo mucho lo que son los mapamentales los foros los cuestionarios porque eso nos va a permitir hacer las cosas más eficientes ok yo por ejemplo llevé una maestría en el extranjero de acá del Perú llevándola en España y eso me ha permitido digamos no estar no tener un costo digamos de flete digamos de llegar hasta el destino alimentación hospedaje y demás cosas sino que lo llevé acá en Perú y gané el mismo conocimiento que en el extranjero entonces ahí hay que tener muy en cuenta esos aspectos el otro punto importante es es la el uso del aspecto creativo hay que ser muy creativo en aspecto de identificación cuáles son las lagunas o competencias digitales que a veces las empresas como se llama tienen falencias y eso hay que tenerlo muy en cuenta las empresas tienen falencias sí tienen muchas falencias pero hay que saber digamos que también requiere un cliente y eso hay que irlo mapeando la innovación esto que es el cambio tecnológico nos permite digamos hacer cambios drásticos como aspectos estos cambios radicales sobre los productos sobre la tecnología el aspecto cuánto está dispuesto a hacer una buena transformación o cuánto está dispuesto a innovar para no salir del mercado que eso también hay que tenerlo en cuenta cuáles son tus productos disruptivos que vas a generar el aspecto disruptivo es cómo hacemos un cambio botundo y esto es lo que se ha buscado con la ley 1492 por ese caso ese cambio botundo a hacer cosas físicas que se pueden hacer digitales por ejemplo un cambio disruptivo que hizo la sunat hace muchos tiempos fue el telet digamos el aspecto de pago virtual que viene a ser nosotros teníamos la opción digamos antes teníamos que ir con un cheque al banco a pagar los derechos de habanas con el tiempo después que se hizo la habana dijo no ahora los pagos lo van a hacer digamos entran a la página de la web de sunat le haces un clic y pagas digamos ves tu declaración de habanas y haces el pago online ¿qué permitió con eso? de que ya la gente no tenía que ir con dinero o tenía que ir con un cheque a pagar y tener un tiempo hasta que te tendría ventanilla ahorita ya lo haces en forma inmediata y ya no tienes ese problema digamos que tenía mucha gente entonces miren lo que se ahogó en tiempos con esos pagos virtuales que sirve en este caso el otro punto para que ustedes también lo entiendan otras veces sabían lo que es el mandato electrónico el mandato electrónico antes tenía que las personas por ejemplo firmar el documento de transporte en la parte reversa del BL ahora ya no ahora tú entras por el sistema de sunat y tú puedes entrar y hacer el pago digamos el mandato electrónico transmitiendo la responsabilidad a tu agente de habanas responsabilidad solidaria en cualquier acto que te venga entonces ahí se evitó de que después los clientes dijera que ese agente de habanas no era con el que habían trabajado porque el único que sabe la clave sol es el mismo cliente y ahí estás indicando correctamente que él tiene que hacer esa función entonces ahí también se han hecho estos cambios deductivos ahora ¿qué puedes lograr para hacer un cambio deductivo? tienes que pensar en la globalización también tienes que pensar en este caso globalización es en los cambios que están haciendo en el mundo digamos en aspecto de comunicación en aspecto de comunicación en aspecto también algo muy importante en aspecto demográfico ¿cómo están cambiando los negocios? solamente estás pensando en el mercado nacional o también estás pensando en el mercado internacional ¿qué tipo de cliente tienes? eso también es importante ¿cuál es el valor del cliente? ¿qué es lo que vas a trabajar? ¿qué tipo de competidores son los que tienes también en estos casos? ¿qué tipo? ¿cómo te vas a anticipar de esos cambios que te quiere tu usuario? ¿es necesario identificar las tendencias del consumidor? ¿es necesario identificar si estás en el mercado actual o estás en el mercado antiguo? estas cosas te recomiendo que cuando termine esta charla comiences a pensar si es que lo necesita tu empresa en un cambio digamos logístico en un cambio de exportación en un cambio de importación si tu modelo de negocio está enfocado a lo que está requiriendo el mercado internacional y por último hay que ver un plan de transformación digital en el caso del plan de transformación digital hay que identificar en este caso algo muy importante ¿cuáles son las áreas que te dan digamos que te dan valor al grado? ¿cuáles son las diferentes? ¿cuáles son las que tienes un recurso humano que ya está innovador? ¿cuál es ese recurso humano que te puede ser una actitud de predisposición que quiera cambiar que pueda haber digamos algo que no te saque del mercado sino que te haga seguir permaneciendo o te pueda digamos generar una sostenibilidad en el tiempo? ¿qué tipo de cosas se deben quitar de creencias como por ejemplo pensar en aspectos de creencias de que el brindar la información colaborativa te va a sacar el mercado? no es así el aspecto de que digamos de generar una especie de economía colaborativa o de generar conocimientos que se pueden impartir a diferentes personas nos permite para mi caso seguir adaptándome seguir aprendiendo seguir como se llama generando nuevos conocimientos que se lo puede impartir a otras personas ¿ok? yo soy de una generación que tuvo que adaptarse una generación que pudo digamos aprender nuevos canales de comunicación a generar nuevas experiencias con nuevos clientes a generar una nueva una imagen de empresa que yo me acuerdo en nuestro caso fuimos un cambio rotundo en mi agencia de abanas que me acuerdo fue el generar el in-house que era el in-house en este caso era poner una persona en el como se llama el local del cliente y brindarle esa persona in-house que esté recibiendo todas las consultas del cliente de forma inmediata en elaborar una declaración de abanas del local del cliente y de esa información mandarla a la agencia de abanas y de la agencia de abanas entregársela directamente a la abana y con eso permitimos un agua de tiempos increíble en poder dar una solución de consulta en un tiempo real y no estar esperando uno o dos días para que me den una respuesta inmediata en eso generabas de tener 0% de trabajo con ese cliente a generar un trabajo de 100% y generar clientes premium porque el que quiere ese tipo de servicio es un cliente premium un cliente que está buscando algo diferenciado que no lo tienen las otras agencias eso es algo que generas una imagen que puedes generarlo mediante una certificación una certificación en cadena de suministro una certificación en seguridad una certificación digamos de que todos estos procesos estén digamos mapeados y que estén digamos en una forma segura y confiable digamos y ese equipo digamos también esté digamos conozca tu liderazgo tu liderazgo en trabajar en forma horizontal que a veces está basado en un objetivo que va a ser en base a lo que están haciendo todas las entidades de Estado un ejemplo básico que están trabajando todos en este caso las mesas y partes virtuales antes yo me acordaba que para hacer un trámite del Estado ¿qué teníamos? presentarme tomar mi colita hacer digamos tomar mi ómnibus hacer una hora y media para llegar al local del Estado y de ahí ¿qué tenías que hacer? desde esa hora y media tenía que hacer una cola y de esa cola esperar hasta que me mitigue y esperar una respuesta con las mesas y partes virtuales que tenemos ahorita ya no necesitas hacer cola te entras al sistema presentas tus documentos y de ahí te dicen cuándo te van a atender entonces eso es una mesas y partes virtuales otro que también se está trabajando sobre la transformación digital que también tienes en Sunat las consultas sabaneras si tú puedes una consulta ya no tienes que ir tras el cara a Chupito para que te tienen una consulta entras a la página web de Sunat entras a consultas sabaneras y te permite dar una respuesta inmediata a tu requerimiento que necesites ok con esto he dado respuesta a toda digamos he hecho digamos una información de todo lo que se está haciendo en transformación digital en la parte logística y en la parte de abanera correspondiente si tuvieran alguna pregunta o una consulta para poderla atender inmediatamente al respecto gracias Juan Carlos por la información que nos has brindado si hemos visto que ya se han estado absorbiendo las consultas damos un minuto para los usuarios que tengan algunas preguntas o algunas dudas para que lo puedan generar en el chat de igual manera les hago recordar que las personas que estén llenando el enlace de la respuesta se les va a enviar posteriormente el material de toda la jornada al correo electrónico también hacerles recordar que en la parte superior del chat están los canales de atención referente al tema de exportaciones bueno al parecer todas las consultas ya han sido absueltas en todo caso Juan Carlos algunas recomendaciones o palabras finales referente al tema en este caso alguna recomendación que puedo decirle referente a Diego que nos hizo la pregunta qué empresa nos puede brindar digamos el aspecto de digitalización yo les recomiendo que cuando seleccionen operador logístico primero pregunten cuál es la experiencia en el sector si tiene experiencia en el sector segundo es preguntar cuáles son los cambios que está teniendo su empresa en la parte de digitalización cómo están monitoreando sus despachos cómo digamos qué le ofrecen digamos en respuesta inmediata eso también hay que tenerlo en cuenta y digamos si le van a poner un sectorista para que atiene sus respuestas o cómo va a ser un mejor trabajo en el tiempo eso sería muy recomendable que te lo tome en cuenta porque no hay no es solamente una sola empresa que te viene el servicio hay un montón pero hay que saberlo identificar y preguntar y también cuando tenga alguna duda o consulta sobre los costos que tiene que les responden inmediatamente y les aclaren la duda que tiene y no esperar que después cuando tenga una auditoría recién preguntar ¿a qué costo corresponde esto y cómo se hace? eso mejor es preguntar antes que tienes el servicio que después cuando ya el servicio ya está dado y comienza a salir sobre costos que no lo tenía mapeado ok creo que esa es la mejor recomendación que les puedo dar a las empresas gracias nos vemos y y y y